Mi nombre es Karen Lisset Paredes Heredia, tengo 19 años, soy estudiante de medicina veterinaria y pseudotecnia de la Universidad Unitrópico y actualmente estoy en cuarto semestre. Vivo en el departamento de Casanare, en la ciudad de Yopal. Soy una joven muy estudiosa, muy responsable, dedicada siempre a mi estudio. Cuando yo estaba en bachillerato, una de mis metas era ingresar a la educación superior. Yo seguía mucho la página de la universidad porque estaba interesada. La universidad sacó una información sobre el programa de gratuidad, lo cual revisé los requisitos que necesitaba para aplicar. Rápidamente conseguí todo y de una me inscribí y pues gracias a Dios salí beneficiada. Cuando le conté a mi mamá que había sido beneficiada del programa de matrícula cero, claramente súper felices las dos porque pues era una ayuda económica más que todo. Cabe aclarar que no estoy pagando nada gracias al programa de gratuidad. Mi familia me apoya muchísimo, mi mamá orgullosa de mí porque pues hasta ahora en la familia voy a ser la primera que va a lograr un título profesional. Entonces pues eso es algo muy emotivo para ella, porque pues mi padre falleció hace cinco años. Si no hubiese accedido, me hubiese tocado aplazar mis estudios, trabajar y trabajar para ahorrar y poderme pagar mi educación. Mi sueño es tener mi título profesional de medicina veterinaria y psodotecnia, especializarme en medicina de pequeños animales domésticos, tener mi propia clínica, seguir especializándome pero fuera del país, regresar toda una doctora, claramente hacer sentir feliz a mi papá desde el cielo. En la región de Los Llaneros es muy importante resaltar que la Unitrópico es la única universidad pública donde varios estudiantes, varios compañeros pudieron acceder a la matrícula cero, al programa de gratuidad. Y pues gracias a esto estamos cumpliendo todos nuestros sueños. ¡Gracias!